Su luz Eterno solar Tan bello en verdad Y abrazas Me das tanta paz Qué bello cantar Deshojando Deshojando el final Asombrado Quiero ser parte de ti Tan cósmica Vives en mí Y en mi corazón cósmica Vives en mí Y en mi corazón Lara 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 Soñar Quiero vivir Ser parte de ti Vivir Quiero observar Toda la verdad Deshojando 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 el final Asombrado Y estar junto a ti Tan cósmica Vives en mí Y en mi corazón Cosmica Vives en mí Y en mi corazón Y en mi corazón Calastro De inmenso color De inmenso color Arquitecto Arquitecto De perfecta creación Universo en constante Explosión De inmenso color La la, la la la, la la la, la 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 la... Gracias por ver el video